Vieja soledad Hoy me iré de ti Buscando la luz De un amanecer Cuando llegue el alma Viviré, viviré Noche adentro iré Estima de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el alma Viviré, viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando el luz Progresiva Cuando llegue el alma Viviré, viviré Viviré Encontrarte Encontrarte fue Intuición de Dios Todo nace en ti Todo nace en ti Como nací yo Cuando llegue el alma Viviré, viviré 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 A un costado del olvido Mi sueño Mi sueño madurarán Reventando el amor Reventando el luz Reventando el luz Progresiva Cuando llegue el alma Viviré, viviré 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 Viviré